Tenemos tres canales muy molones El vio el que más, ¿no? Si, mira Suscríbete y activa la campanita en Noangi Games Vitroner Games Y Juguetes Jugones Únete al Team Noambi Para ser un guerrero kawaii poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner Games Y aquí os traigo cómo conseguir la banda de Dinamita Uno de los dos premios del evento Action Y además lo vamos a hacer de una forma muy pero que muy fácil Justo cuando iba a empezar a hacer las misiones He visto en los comentarios que un amigo del canal Este for YouTube Me decía Vitroner, tienes que hacer un truco Me ha hablado de un truco muy chulo En el que consiste que tú vas Donde está una de las páginas del cómic La recolectas Sales del juego Vuelves a entrar y vas a la misma zona Y así puedes ir recolectando hasta tener las cinco piezas Que no te hace falta ir a diferentes misiones para encontrar las cinco Sino que lo repites y ya está Y que lo podía hacer en la misión número uno Lo he estado mirando y sí, es verdad Pero es que también se pueden hacer en todas las misiones chavales No sé si es un truco, si esto es un bug Pero bueno Aquí en la misión uno tenéis que ir donde está el edificio aquí en obras Y en una de estas sábanas de aquí Pasáis por la parte de atrás Y tenemos el cómic Lo recolectamos y ya está Lo único que debemos hacer ahora es salir del juego Y volver a entrar Y si lo hacéis cinco veces Ya tendréis el premio del evento También podéis probar en la misión número cinco Porque ahí se consigue bastante rápido Repetirlo cinco veces Recolectáis la página Salís del juego Volvéis a entrar Vais exactamente a la misma zona donde está el cómic Y os va sumando Y en menos de cinco minutos Ya tendréis el premio del evento Como podéis ver es muy fácil Pero como os decía antes Como no sé Si esto se trata de un bug Y lo van a corregir Rápido, rápido Entrad en el juego Si queréis conseguir el premio de esta forma Yo lo he hecho cinco veces Y ya veis Ya está Ya tengo el premio del evento Pues hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darme un like atronador De esos tan potentes Que a mí me gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ninguna de mis novedades ¡Nos vemos!